Ey, yao, 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 es hora de entregarra pesando, ey, filo de yeka, filo de yeka, MR Estudio En lo pesado, manifestaré, en lo pesado, yo crearé, en lo pesado, para todo aquel, en lo pesado, que critico y dijo que nunca volvimos En lo pesado, manifestaré, en lo pesado, yo crearé, en lo pesado, para todo aquel, en lo pesado, que critico y dijo que nunca volvimos En lo pesado, he propagado por donde quiera que yo he estado, con esto me he consagrado, con la boca me he fusionado, me he levado, me he curado, me he sanado, francés de fuego, falla, con fuerzas al acampano El pasado es el pasado, y el día quedado, dolce pica duro, me hago el piano, pero sigo bien parado, preparado, animado, motivante, dulce en mano, agradecido, por todo lo que Dios me ha dado Y salta a la caldera o te quemarás, llama a los bomberos o no aparás, aquella discusión que conmigo tendrás, hippie de auxilio no te salvarás Salta a la caldera o te quemarás, llama a los bomberos o no aparás, aquella discusión que conmigo tendrás, hippie de auxilio no te salvarás Hice promicio para el desquicio y para nuestro vicio, con pura adrenalina como caer por un precipicio, buena boca es el oficio, te doy un indicio Viva haciendo esto en quinoxios y solsticios, creando, ano, plasmando, expresando con mi lambicero Emocando las distintas realidades del guerrero, crudas realidades de la selva en este metro Júnca de concreto, salta sin notar en el famoso Manifestaré Manifestaré Yo crearé Para todo aquel Que critico y dijo que nunca podremos Manifestaré Yo crearé Para todo aquel Que critico y dijo que nunca podremos Rap callejero, fuego que enciende al hierro, ritmo primero Conciso y directo, exponemos el verbo, recalcando nuestro vuelo Pesado el anhelo, que envuelve nuestro verso Atento en el proceso, disfrutando de lo nuestro, recupero el aliento y te llevo en el progreso Siempre es el momento, así que estate atento, el límite es el cielo, compadre escucha esto Ritmo pesado, que los deja enonadados, con américa selecta sin falsas proezas estamos bien blindados Rítmico, macizo, intervalos exquisitos, empapados de vino, sonido altivos, pero sin líos Imponente, elocuente, conexión evidente, que es recibe por cualquier Terrochea placer, sin condiciones, sin promociones, entre grandes ambiciones Liberando mi energía, en varias composiciones El contexto entiende lo que dice mi texto Porque al rapear yo no uso pretexto Al crear rimas yo no fomento al sexo Porque con mi sexto sentido yo lo interpreto Y es cierto, que mi intelecto es muy extenso Por eso, me diferencio ante el resto Propenso al sueño, mejor me descueno Escribí letras fluidas en un cuaderno y deleito A todo aquel que me esté oyendo Y tu te preguntas a que me refiero Tranquilo te respondo en lo que soy muy bueno Es cambiando mentes sucias por pensamientos llenos Poniendo frenos a los desaguedocenos Y nutriendo todos tus malos sentimientos Sabiduría y un gran intelecto Y nunca actuando lento, siempre actuando muy violento Ritmo pesado Manifestaré Ritmo pesado Yo crearé Ritmo pesado Para todo aquel Ritmo pesado Que critico y dijo que nunca volvimos Ritmo pesado Manifestaré Ritmo pesado Yo crearé Ritmo pesado Para todo aquel Ritmo pesado Que critico y dijo que nunca podremos Hey, filo de vieja Más fruto de calle Fzähs Ritmo pesado Ritmo pesado